¡Suscríbete al canal! 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 porque eso tampoco es lealtad a tu hermano, si algo no te gusta de tu cuñada, tú se lo dices a tu hermano pero no se lo digas a tu mamá y a todo el mundo porque entonces tu hermano la ama a ella y tu hermano sufre señores hay que aprender a amar, hay que aprender a amar porque la gente dice yo lo amo, no, amar es tratar de que la gente que amamos no sufra de ser considerado con la gente que amamos, de ayudarlo cuando lo necesitan entonces tú no puedes decir ya yo no la necesito porque yo tengo mi novia ella es mi hermana y yo la quiero mucho pero ella yo tengo mi vida, no entonces usted puede querer mucho a su pareja y dedicarle tiempo pero no se olvide de su familia porque su familia es su corchón que va a estar ahí siempre, estamos claros entonces yo siento que tú debes dedicarle un poco más de tiempo porque tu hermana está muy graviosa y muy celosa porque tú le bajaste, le subiste los vidrios, le sacaste los pies como dicen los tineyes y entonces ella se ha puesto celosa y como ve que ella es la causante le ha cogido con ella, si es verdad que la vio fumando, bueno hasta los presidentes de eeuu han fumado marihuana, ha salido en varios periódicos o sea no estoy diciendo que hay que bien que lo hagan pero todo el mundo a veces se bebe un traguito o hace algo indebido, si ella no lo hace constantemente tú no tienes por qué ser tan fuerte con ella, mantente alerta a ver si es verdad que la mujer que le conviene a tu hermano y tú le dices a él lo que tú creas pero para de criticarla porque imagínate que ellos dos se casen y que esa se convierta en la mamá de tu sobrino, que tú vas a hacer, que ni Dios lo quiera pero puede pasar, entonces porque eso no depende de ti, eso no lo controlas tú, acuérdate lo que dice COVID, nosotros tenemos que concentrarnos en lo que tenemos poder, que yo puedo controlar en eso yo me concentro, lo que yo no puedo controlar no le dediquen tiempo a eso porque si yo me pongo ahora a preocuparme de cuando va a venir una bomba atómica yo no sé cuándo la pueden tirar, yo no soy el presidente de eeuu, yo no sé si los rusos tienen uno, los turcos o los árabes la van a tirar en un momento, entonces yo la bomba atómica las que la saqué de mi cabeza, cuando caiga me moriré y que voy a hacer, yo tengo que concentrarme en lo que yo tengo control, mi trabajo, mi casa, mi hija, mis cosas, entonces concéntrate en lo que tú tienes control, en lo único que tú tienes control es en tu vida y en decirle a tu hermano lo que tú piensas, tú no tienes control en lo que tu hermano haga porque esa es su vida, estamos claros, muchas gracias por haber venido.